Hola, aquí estoy con ustedes regalándoles otro poema. Soy el declamador Cali, el misionero romántico, con todo cariño y amor por ustedes. El poema titulado La Profecía, que dice así. Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo. Que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera puesto a llorar. Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni acosarte a maldiciones, ni a pedrear con mis suspiros las rejas de tus balcones. Que te has casado, buena suerte. Vive cien años contenta, pero a la hora de tu muerte, Dios, ni te lo tome cuenta. Que si a los pies de los altares mi nombre se te olvidó, por la memoria de mi madre, que no te guardo rencor. Mas como tu novio es rico, te vendo esta profecía. Allá, por la madrugada, soñarás que fuiste mía, y recordarás la tarde que mi boca te besó. Y te despertarás llorando, y te llamarás cobarde, cobarde, como te lo digo yo, porque aquel que no fue ni tu novio, ni tu marido, ni tu amante, ha sido quien más te ha querido. Y con eso, mi amor, con eso tengo bastante. Y no le pido yo al cielo que te mande más castigo, que en la noche que estés durmiendo con otro, vas a estar soñando conmigo.